¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, vamos a darle un corte aplauso de mis aplausos para hoy. A mí para hoy tendrá un poco más pequeño sorpresa. Por ejemplo, un índole muy sorpresa. Por ejemplo, un índole ser pan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero es que a veces este bonito serpiente tiene un problema. Es que el único problema es que les gusta meter hombres en los ojos. He's like white people in the eyes. Así que se den que serán los ojos. Sí, por otro lado. Señoras y señores, me llengan los galletas. Me voy a presentar aquí para todos ustedes estos bonitos ritos. ¡Moludos! 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 Gracias por ver el video.